Atención, atención. ¿Se siente usted enfermo? ¿Deprimido? ¿Está perdiendo a su pareja? No supra más. Visite al Centro Espiritual El Buda. Somos maestros psíquicos, espiritualistas, expertos en el comportamiento humano. Que a través de la palma de su mano, a través de las cartas del tarot o de su fecha de nacimiento, le podemos ayudar para que usted encuentre la respuesta y la solución a todos sus problemas. Visite al Centro Espiritual El Buda. Llámenos. 316-361-0830.